¿Cuál es tu altura? ¿Tu techo? Estoy aquí, papi No, hay no techo Sí, que tengo ¡Míralo aquí! Me lanzaron bomba de humo Pero, coño ¡Ay, Sammy! ¡Sammy! ¡Viste, mamá huevo! Mamá huevo, me chocó el tren y me mató, huevón Me chocó el tren y me mató, marico Y yo con usted ahí me chocó el tren